Hola, desde Tu Reforma queríamos contaros algo muy especial para todos los profesionales que trabajáis en las Islas Baleares, sobre todo en Palma de Mallorca, todos aquellos que os dedicáis al sector de la construcción, rehabilitación, reformistas, tenéis la posibilidad de poder publicar vuestros proyectos en nuestra revista, un especial que vamos a hacer el próximo mes, que además encartaremos en los principales kioscos de Palma. Todo esto podemos, si queréis, hablarlo la próxima semana. Vamos a estar en Palma el día 7 de marzo en la Fundación Aedificat, junto con el Colegio de Arquitectos y Aparejadores Técnicos de Palma. Un evento exclusivo de formación muy directa, muy cercana, para que podáis hacer networking con los arquitectos y con los ponentes que van a venir al evento. Solamente tenéis que inscribiros de forma gratuita en nuestra página web www.turreforma.org y allí podremos comentar todas estas posibilidades de trabajo y de negocio que puedan surgir. Ahí os esperamos, no faltéis.